Europa, el mundo, Estados Unidos, no pensaron tampoco en las medidas que toman, las consecuencias que tienen para mucha gente. Y todo esto por el grado de estupidez humana nos aturden con la ternura que generan los pobres niños y los pobres ancianos que tienen que huir de esa Ucrania más alta. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, habla sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo este pudo ser evitado si Europa, Estados Unidos y la OTAN hubieran optado por una salida política pensando en la enorme cantidad de vidas que pudieron haber salvado. Tuvieron todos los elementos para encontrar una salida política. Pero el peor ciego es el que no quiere ver. Aunque existe una montaña de soldados y de tanques en el horizonte, cuando no los quieres ver, no los quieres ver. Cualquier negociación hubiera sido mejor que esta guerra. Y cosa curiosa, el mundo está globalizado para la ganancia de las multinacionales. Pero también está globalizado para las penurias. Los que estamos muy lejos y no tenemos la más mínima grado de incidencia, ya tenemos que entrar a soportar las consecuencias que está generando en el mundo este conflicto. No sabemos qué va a pasar con los fertilizantes. No sabemos cuál va a ser el costo final de los combustibles. No tenemos idea cómo va a repercutir en la suerte de nuestros pueblos. ¿Cómo va a ser el índice inflacionario? Europa, el mundo, Estados Unidos. No pensaron tampoco en las medidas que toman, las consecuencias que tienen para mucha gente. En este pequeño país tan alejado de este escenario, ya hay alguna empresa que ha tenido que cerrar. Porque seguramente no podrá cobrar lo que ha exportado para la vieja Rusia. Y cuántas cosas de esas estarán pasando en el mundo. Y cuántos trabajadores se sentirán hackeados. Y todo esto por el grado de estupidez humana que todavía sigue campeando en esta época donde recurrimos a la guerra para solucionar los problemas que tendría que solucionar la política. Es una hora arceada para la industria armamentista. Seguramente. Y sobre todo porque es un escenario europeo y blanco. Si hubiera sido en África lejana o en Asia menor como en Yemen, como en Siria en cualquier pueblo africano tal vez no tendría la repercusión que tiene hoy. Pero el mundo está conmovido por lo que pasa en la puerta de Europa. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Europa son mucho más humanos que lo que pasa en otros lados. Por eso sigue habiendo un colonialismo intelectual que no subordina y no podemos hacer otra cosa que dejar nuestro gesto de protesta. porque el mundo central goza de riqueza y de poder porque atrás hubo una gesta colonial porque hubo ciencia porque hubo inversión en la ciencia pero hubo la mayor explotación porque para que unos sean ricos otros tuvieron que ser pobres y y a la hora de repartir los resultados no está África no están los suburbios del mundo incluso permanecen olvidados pero nos atorden con la ternura que genera los pobres niños y los pobres ancianos que tienen que huir de esa Ucrania masacrada cuando Europa y el mundo podrán mirar para el mundo entero del cual son responsables. Mujica acusa a Occidente de gestar un colonialismo intelectual que se sensibiliza con el conflicto en Ucrania pero que le da la espalda a situaciones similares en los países de la periferia. Mi nombre es Kimberly Ramos y esto es Noti Bomba.